¿Destruyen a Melissa Paredes por radical cambio de look de su hija de 6 años? ¿Qué dijo Rodrigo Cuba? En algún lugar del mundo hay alguien que está viendo tu perfil así. Y creando cuentas falsas para volver a ver tu perfil así. Y qué rico, ¿no? ¡Qué rico eso, ¿no? Y es que la pequeña mía se fue a la peluquería para que le hagan una especie de baño de color porque lo quería rubio. Y ahí, pues, le hacen todo un tratamiento, pero la gente le ha dicho a Melissa que todo lo hace para que mía se parezca a las hijas de Aleventuro. ¡Qué fuerte! Una serie de comentarios en redes obligaron a la modelo a lanzar una fuerte respuesta. Está a días de cumplir 7 años. Ve a su mamá que se cambia cada rato el color de cabello. Pregunta cómo se hace. Su mamá, que soy yo, le explico sobre el tema ya que no tiene nada de malo. A mi edad, hacerme cambios de look. Tener el conocimiento no tiene nada de malo. Lo que sí es malo es criticar a una niña. ¿Qué tal eso? Bueno, la gente le dice a Melissa que está orillando a su hija a perder su identidad y una serie de comentarios en su contra. Pero, ¿qué ha dicho Rodrigo Cuba? Bueno, parece que con él no es. Porque en sus redes solo publica contenido de su día a día y no le importa que su ex afronte todo el cargamontón. ¡Oh, my! Pobre cosita fea. Ah, y de paso te cuento, pues, que la gente está diciéndole a Melissa que su hija es igualita al padre y que no se le parece en nada a ella. Y bueno, ¿qué ha dicho Aleventuro? Ella está feliz de la life viajando y viviendo tranqui. ¿Crees que la gente exagera con lo de Melissa Paredes? Te leo. ¡Gracias!